Música Un saludo a las familias nicaragüenses que aman, que quieren la paz. Las familias nicaragüenses que reconocen los procesos de liberación y de revolución que ha vivido Nicaragua en su historia. Hoy damos a conocer el informe número 7 sobre el avance en las instalaciones y funcionamiento de las comisiones de reconciliación, justicia y paz en todo el país. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que tuviéreis amor los unos para con los otros. San Juan 1315. Las comisiones siguen funcionando en todo el territorio nacional y avanzamos en su organización, su conformación, su funcionamiento, integrándose por personas en las comunidades que están comprometidas con la paz, con la armonía, con la convivencia pacífica. Y podemos señalar dentro de los avances cualitativos que las comisiones de reconciliación, justicia y paz están contribuyendo a que las comunidades asimilen que la cultura de paz es la cultura del diálogo interreligioso, pero además es la cultura del diálogo intergeneracional e intrageneracional. Esto es que las personas de distintas edades tengan la capacidad de sentarse con sus generaciones, con personas de sus generaciones y con personas de otras generaciones a conversar de forma respetuosa sobre sus puntos de vista. Esto es que personas adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores construyen desde visiones diferentes un solo país, una sola Nicaragua, nuestra casa común, casa de todos y todas las personas que habitan en Nicaragua. Las comisiones de reconciliación, justicia y paz se encaminan a convertirse en escuelas comunitarias que rescatan y promueven los valores y prácticas ancestrales de paz de las familias nicaragüenses. Valores que están contenidos en frases, dichos, leyendas, mitos, tradiciones y costumbres familiares, comunitarias y regionales. Cultura de paz es regresar a las reuniones familiares en donde nos escuchamos con atención y alegría, en donde cocinamos y comemos juntos los platos típicos, nos sentamos en círculos alrededor del vaho, el vigorón, la sopa, el nacatamal, el gallopinto, y ahí juntos en armonía se evaporan todos los conflictos. Son aquellos encuentros con los abuelos y las abuelas en donde nos alimentamos de sus historias, sus mensajes de vidas, esas tertulias entre los jornaleros del campo, los obreros y trabajadores de la ciudad, en donde después de la labor diaria expresamos nuestras vivencias y ahí juntos y juntas soñamos con un mejor futuro, una mejor Nicaragua. Las comisiones de reconciliación, justicia y paz hacen honor a su nombre, ya que son promotoras de la reconciliación. Atendiendo a la etimología de este vocablo, re significa volver, regresar y conciliar. Viene del vocablo concilium, que significa regresar, retornar, volver, reconciliar. Por tanto, reconciliación significa que las personas que se separaron por X o Y razón regresen a su espacio familiar o comunitario. Dada la ola de violencia que vivimos en el año 2018, reconciliar significa reestablecer todos los vínculos que fueron lesionados, que fueron lastimados producto de ese intento de golpe de Estado fallido. Reconciliación es reparar las relaciones que fueron dañados. Es trabajar para que podamos tener espacios familiares y comunitarios restaurados. Es el reencuentro, el retorno, la restitución de los lazos espirituales y afectivos de las personas, familias y comunidades. Y estas comisiones están abocadas, están dedicadas, consagradas a esta misión. Las comisiones de reconciliación, justicia y paz han expresado en diferentes territorios del país con plena convicción que la paz es un tesoro invaluable. Es una riqueza espiritual, cultural y social que se debe cuidar y preservar en el presente por las personas adultas y por las personas jóvenes, para que puedan heredar a las futuras generaciones, para que podamos trasladar a las futuras generaciones este bien tangible e intangible, que es una garantía para que nuestra sociedad y nuestros recursos naturales sean sostenibles. Es una relación inseparable entre hábitat humano y hábitat naturales, entre personas, familia, comunidad y madre tierra. Las comisiones de reconciliación, justicia y paz promueven relaciones de integración, articulación y cohesión social, procurando enterrar las relaciones de antagonismo, atomización, fragmentación, desarticulación, confrontación, para ir creando progresivamente relaciones personales, familiares, laborales, escolares y comunitarias que sean cooperativas, colaborativas, comunicativas, constructivas, en fin, relaciones de armonía y paz social. Las comisiones de reconciliación, justicia y paz trabajan por construir una cultura que rompe las barreras y fronteras culturales de prejuicios y límites territoriales para construir una nueva cultura de unidad nacional. somos una sola Nicaragua, una cultura de unidad afectiva y de parentesco, ya que todos y todas somos una gran familia, que debemos amarnos y respetarnos en nuestras diversidades, que estas diversidades nos enriquecen y nos hacen fuertes como una sola patria. Las comisiones de reconciliación, justicia y paz han discutido y reflexionado sobre la importancia de mantener viva la memoria histórica colectiva del pueblo como un elemento indispensable para consolidar la identidad nacional y la defensa de los derechos colectivos del pueblo, como la paz, la soberanía, la autodeterminación, la independencia y el desarrollo. Por esa razón, se celebra el 40 aniversario de la Revolución Popular Sandinista como un hecho y un proceso histórico de liberación del pueblo, de la dictadura, de los Somoza y la inauguración de un nuevo ciclo de vida para toda la nación. Revolución que en su primera etapa gobernó materializando grandes conquistas económicas, políticas y sociales para sectores que antes estaban olvidados, excluidos y explotados, pero que lograron alcanzar sus sueños colectivos. Luego, se dio un paréntesis histórico de 17 años, entre 1990 y el 2006, en donde los derechos del pueblo fueron privatizados, violentados, irrespetados, negados, de forma arbitraria e inhumana, pero que esas mayorías que ya habían visto la luz resistieron con gran capacidad de resiliencia. Y luego, a partir del 2007, el pueblo regresa al poder por medio del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, inaugurándose en ese momento una segunda etapa de la Revolución, en donde se construye un modelo de democracia participativa y representativa, un modelo de desarrollo humano, de restitución de todos los derechos para todos los sectores de la sociedad, con opción preferencial en los que antes habían sido empobrecidos, un modelo de alianzas, diálogos y consensos, un modelo en donde la persona, la familia y la comunidad ocupan una centralidad, un modelo en donde la paz representa la columna vertebral del mismo, paz con dignidad, paz con socialización de los ingresos nacionales, paz con desarrollo, paz con justicia social, paz con alegría, paz con libertad, paz con protagonismo y titularidad de derechos de las mujeres, la niñez, la juventud, las personas que pertenecen a los pueblos originarios y afrodescendientes, las personas con discapacidad, el campesinado, los emprendedores, los micro, pequeños empresarios, los medianos empresarios y los grandes empresarios patrióticos, el sandinismo histórico y tantos sectores más de la población, juntos y juntas, transformándonos y transformando Nicaragua en función del bien común. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12, 14 y 15. Muchas gracias.